¿Es verdad? A ver, se me nota No, pero claro No, porque es un cara de gilipollas No, no, no Five stars Stray Kids ¡Es class! ¡Me lo merezco! ¡Me lo merezco otra vez más! ¡Me lo merezco otra vez más! ¡He tirado todo! ¡Paro de jugar! ¡Paro de jugar! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! Me he pasado tanto que he quitado toda la estantería Y no sé qué dio el gachampón Porque pesa mucho Estoy harta Estoy harta Primero los paréntesis Primero los paréntesis Tres Ahora las multiplicaciones Siete por tres Veintiuno Más Veintiuno entre tres Siete Siete Más tres Seis ¿Ha dicho diez? ¿Ha dicho diez? ¿Lo hemos hecho mal? ¿Jerarquía de operaciones? Nosotros lo hemos hecho bien, ¿no, Patricia? Ah, que era sumar, no era restar Es que además lo hemos hecho los dos No, es que nos hemos quedado con el tres más tres Siete veintiuno entre tres Ah, vale Sí No, es que nos hemos quedado con el tres más tres Nos hemos quedado con el tres más tres Dos dos Hemos obviado el resto Sí, 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 sí Es que hemos hecho tres más siete Sí España Barcelona Madrid Sevilla Valencia Me da igual a donde te apetezca Como si quieres ir Albacete G-Y-P Patricia, acércate más que no nos está viendo G-Y-P Es que no llego, tengo la mesa G-Y-P Hazlo Te dejamos bailar high boy mal si quieres Pero tráelas G-Y-P Teruel Que buena, que buena, que buena, que buena es esta Patricia, esta canción es buenísima Esto es delirante A ver, pero es que esta otra No, pero Está haciendo puntos realmente No se escucha Pero huele a tío Huele ¿Qué cojones que te da un orgasmo en directo? ¿Qué ha sido esto? Es que huele muy bien ¿Qué ha sido esto? Es que huele muy bien Es que huele muy bien, huele muy bien, gente Estoy traumatizada Huele muy bien Es que huele muy bien Es que de verdad huele muy bien Huele muy bien Patricia, contrólate Huele muy bien No es proyección Es que huele realmente bien Ganadora ha sido O la ganadora Ayan Hoy Let's go Literalmente Ayan Hoy Acabas de hacer un Pinsless ¿Por qué? Porque has dicho Ayan Hoy Es Ayan Hoy De Ayan Hoy Pinsless Quita, quita ¡Wayon! ¡Wayon! Tengo un libro Que encontré Hostia, vaya Voy a cerrar la ventana Ha caído aquí La voy a cerrar la ventana ¿Tipo? ¿Quién es Patricia? Cartón número uno, eh Lo tengo A ver Una Dos Tres Y la leyenda de la Puchaina Piti Sigue permanente En la casa Donde se rascó el hombro Al lado del cementerio De Anakakanekulo Se encuentra La casa de la tierra En ella Pudimos ver A intrépidos hombres Labrar su futuro Junto con la Puchaina Piti ¿Puedo dar una vuelta y todo, eh, Patricia? O sea, hay bastante sitio, eh No quiero ir sudada A ver a Won Jung En plan No quiero que Won Jung Me vea fea No quiero que se piense Que tenemos un público feo Yo no puedo hacer nada Contra eso, Patricia Pero es que tú eres un hombre Tío, me he salvado Porque lo he hecho bien Lo he hecho bien, coño Ya me Estaba yo quitándome mérito Lo he hecho bien Lo he hecho bien No está mal No está mal Pero ya va ahí un poquito ¡Usta! Quiero fumar No he escuchado esa canción nunca Esa Es muy buena Esa es la de Yo soy como gato Controla tu gato Esa sí, esa sí Esa es la que debajo Esa está muy bien Esa está muy bien Esta parte sensoria De verdad O sea, canta muy bien Entonces vamos a hacer un poquito De ver actuaciones de Teyon En las que dices Hostia, me caigo de culo ¿Vale? El acapella este famoso Lo tienes que haber visto todos Una absoluta locura ¡Vale! 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 ¡Aquí arriba de tu amor! ¡Bratte cual! ¡Tancha tu amor! ¡Tua madre tiene muro! ¡Tancha en boca! ¡Buff! 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 ¡Sí! ¡Aegyo! ¡Me enfocan de cerca! ¡Yo! ¡No puedo, no puedo, no puedo! ¡Pero por! ¡Pero por! ¡Hostia! 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 ¡Que no lo había visto bien! ¡Que no lo había visto bien! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¿Yo voy a ser yo? ¡Yo voy a ser yo! ¡Yo voy a ser yo y ya está! ¡Yeah! ¡Perdonen! ¡Kamehameha! ¡Después del tema de Tretis! ¡Ven el Dragon Ball Rap! ¡Que no haya seguido esta serie! ¡Es porque no tiene infancia! ¡Big Bang! ¡Atacada! ¡Atacada! ¡De planetana! ¡Megber! ¡Que salgo el Goku! ¡Rivalidad de Saiyan! ¡Ja, ja, ja! No, sinceramente Patricia, no va a ser güeño ¿No va a ser güeño? Yo creo que no, no ¿Estás haciendo antimufa? Estoy haciendo antimufa O sea, ¿cómo va a ser güeño? Sería raro, ¿no? Ya, sería rarete ¿La levantas tú o yo? ¿Quieres tú? Uf, no lo sé, tengo miedo ¿Quieres tú? Dale tú, dale tú ¡Pero ¿por qué? ¡La amiga siempre vuelve! ¿Estás teniendo la silla risa? ¡Aléjate de mí, sataná! La lista de Nunu Nana La lista exclusiva La mejor lista Si escuchan una lista Digan que es la de Nunu Nana Los mejores éxitos de Pop Coreano Venga, voten, voten, voten Voten por su caballito ganador Va ganando, va ganando, va ganando Va ganando, va ganando, va ganando Dejen sus votos Que no decaiga Tienen dos minutos Dos minutos Vale, este le tengo control off Esta noche al amanecer Hemos llamado al antiguo poder Se muda a un pueblo costero Donde conoce a unos manatís Que quiere... ¡Aún manitas! Yo me follé a uno de The Rose Sí, a uno de God 7 Uno ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡Había fe! ¡Había fe! ¡Había fe! Me topó uno Bonsi Aunque se rían Pero fue... La sucua del amor Quiere decir que te la va a pelar todo en la vida Una puta barbaridad Como a sucua Por otro lado ¿Cómo te va a ir en tus amistades? Mal Le vas a hacer la puñalada trapera a todo el mundo Te ha salido soya una asesina Sin embargo Trabajo ¿Cómo va a ir el trabajo? El trabajo Vas a tener mucho trabajo Va a haber un montón de gente Porque en Cube te sobreexplotan Y el trabajo se lo saben bien Y ha salido el grupal Lo que quiere decir que el grupo va a seguir junto Explotado Pero va a seguir El trabajo va a seguir Tema... Familia ¿Cómo va a ir con la familia? Así Sentadita callando y atendiendo Como soy Eonaki Con la espada No te vas a llevar bien con tu familia Nunca te has llevado Se pone a la venta el 1989 Taylor's version ¿Qué acabas de hacer? ¿Cuál? ¿Cómo me lo has dejado de hielo? No tanto Tantan Tercera Gaeul Segundo Trece cero cincuenta y... Oye, ¿qué pasa con los números? Anok Vale, ahora ya Ahora ya Creo que sí ¿Qué parece que me estás hablando De una trinchera Patricia? ¿Qué es esto? Repartera de guerra en Valencia No va a ser el perro No pasa nada No va a ser el perro Nos mantenemos fuertes Aunque no sea el perro Está muy bien Porque es muy guapa igualmente Pero no va a ser el perro 4 de 4 Venga, todos martando por salta en su cumple Ché o lo de chiep chiep ¡Han de make a drip drip! Yes, I'm on the lip That that's the kind of dude I was looking for And yes, you can slap If you look at home I said, excuse me You're a hell of a guy I mean, ma, 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 ma You're like Pelican estás I mean, you're so shy and I'm lowing you tight You're like sicker than the guy with the finger on the side Oh, yes I did, yes I did Somebody please let me move the F.I.S I am Nicki Minaj, I'm making who's up Bad bacon, who's stopping Boy, you got my heartbeat running away Beating like a drum and it's coming your way Can't you hear that boom, ba-dum, boom, boom, ba-dum, boom Bang, he got that super bass Boom, ba-dum, boom, boom, ba-dum, boom Bang, that's that super bass Boom, 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 ba-dum, boom, 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 boom Bro, bro Súbeme 10 No, no puedes subirte 10 Las últimas las estoy pagando a 160 Bro, este TikTok se hace viral Todos se hacen virales Bro, bro, retail No, es que, no No puedo darte retail, tío Va, 110 Esto lo decimos ya, que igual yo no es racista Gilipollas Ah, no, lip-rush Gilipollas Baja Tain, que ya, que ya, que que ya Taino Mata Baja 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 Tengo que decirosla, por ejemplo, Chewon ¿Qué decís? Que tiene buen culo, Chewon Vale, sí, tiene buen culo